A mí lo que me motiva a ser miembro del grupo de buque de rescate es tener una gran experiencia a la hora que se pueda dar un terremoto en nuestro país y así darle a la atención temprana y oportuna a todas las personas que se vean afectadas. El grupo USAR del Salvador lo conforma a lo que es el Cuerpo de Bomberos del Salvador, la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, la Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña, Comandos de Salvamento y el Servicio de Emergencia Médica CEN. Mis expectativas en este simulacro regional es poder traer la mayor capacidad de experiencias que tienen todos los compañeros del grupo USAR a nivel de Centroamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!